De acuerdo con Claudia Cuellar, subdirectora de Enfermedades Transmitibles del Ministerio de Salud y Protección Social, actualmente San Andrés reporta un comportamiento por encima de lo esperado en el país con respecto al dengue. Colombia entró en alerta epidemiológica por la situación de dengue desde mediados de septiembre. Actualmente los departamentos Atlántico, Cauca, Casanares, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, San Andrés, los distritos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta reportan un comportamiento por encima de lo esperado en el país. Tenemos 52 municipios en brote de acuerdo con los datos de la semana epidemiológica 43 reportada por el Instituto Nacional de Salud. Hay que fortalecer los trabajos de intensificación frente al dengue, especialmente labores de prevención y control de la enfermedad. En ese sentido, Cuellar insistió en la necesidad de hacer un llamado a fortalecer las acciones y reducir los impactos generados, teniendo en cuenta que juegan un papel importante en la prevención, entendiendo que la mayoría de los criaderos del mosquito se encuentran dentro de las viviendas, por lo que este riesgo se puede reducir sustancialmente con la recolección y eliminación de cualquier recipiente que pueda almacenar agua. En la misma línea, agregó que es importante lavar y cepillar las albercas, cambiar el agua de floreros y bebederos de mascotas de forma permanente. Por otra parte, a quienes se desplazan a áreas de riesgo, es recomendable el uso de repelentes, siguiendo las instrucciones del fabricante, el uso de toldillos y ropa que cubra la mayor superficie de la piel. También es importante recordar que ante sospecha de la enfermedad con presentación de fiebre, dolores musculares o de articulaciones, dolor detrás de los ojos o dolor intenso de cabeza o erupción cutánea, o algunos signos de alarma como hemorragias, dolor de estómago intenso y continuo acompañado de vómito y diarrea, se debe evitar la automedicación y realizar la consulta con sus servicios de salud para que puedan brindarle la atención requerida ya sea en el domicilio o en instituciones de salud.